Ultra Récords Ultra Récords Internacional Imparable GT Récords 81 El Master de Youtube DJ Minor El Indestructible Del Beat Que era triste Cada día Si te vas Apoyando el talento salvadoreño GT Récords 81 Lo máximo Siempre el número uno En éxito GT Récords 81 Lo máximo La victoria Todo y por todo Todo y por todo Lo que andan diciendo Quiero al estar Nunca des Nunca des Nunca Para que Deseo tu boca Para que Quiero tus Para que Tienes un Tendor en mi alma Quiero Tenerte Búscanos en Facebook Como DJ Minor El Indestructible Del Beat Regálanos tu like Ultra Récords Internacional Cuando sufro Solo sueño Por tenerte a ti La alegría De mi vida Será triste Cada día Si te vas De mi Entrégate Cuando te bese Rabios de miel No jugaré Doy mi palabra Que es mi verdad Déjame ser El que te dice Felicidad Quisiera ser El que tus ojos Mane llorar Tanto tiempo Me espera Que me digas Si te he pensado Que a tu lado Quedaría Tienes ganado Seré Muy feliz Entrégate Cuando te bese Rabios de miel No jugaré Doy mi palabra Es mi verdad Déjame ser El que te brinde Felicidad Quisiera ser El que tus ojos Ha de llorar Entrégate Cuando te bese Rabios de miel No jugaré Doy mi palabra Es mi verdad Déjame ser El que te brinde Felicidad Escucha Y el pobre corazón Me dejó Dicto y cobarde Al contemplar Tu rostro Callaba Sentí frío Y en el frío De la ausencia Sentí miedo 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 De contigo Que penetraba En mi cuerpo Su presencia Y sentirme Ante ella Conmigo Adiós Le dije Entrechándola En mis brazos Adiós 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 Le dije Entrechándola En mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la visión Dejando Dejando Mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño Siempre Me iré con prensa El pánico Viviendo en tu recuerdo Mientras regreso Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío Y es el frío De la ausencia Siento miedo Miedo De volvido Pero llévame Llévame ya en tu recuerdo Y es el frío 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 A ti Pero llévame ya en tu recuerdo Me escribiré Si para ti Yo he muerto Adiós Le dije Rechándola en tu recuerdo Adiós Adiós Regresaré A ligarme Con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame ya en tu recuerdo Pero llévame ya en tu recuerdo Pero llévame ya en tu recuerdo Soy un payaso, siguiendo sus pasos, que ríe con mirarme Pero yo sentado, de brazos cruzados, no puedo quedarme Prefiero morirme, antes de callarme, lo que estoy sintiendo Prefiero morirme Si no vuelvo a hablarle, si no vuelvo a hablarle Prefiero morirme Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Y cuando me quiera entre sus brazos, podrá tenerme yo sé GT Record 81, lo máximo Nadie me entiende, que si un día me deja, sería mi fracaso Lo que le he querido, yo lo he decidido, morir en sus brazos Por eso repito, que ella lo que diga, no haría cambiar Mi amor es más grande Mi amor es más grande, que el propio universo Para odiarla a ella Para odiarla a ella Para odiarla a ella Prefiero morirme Dime, minor edición No aceptes copias Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido Lo he decidido, lo he decidido, lo he decidido Y voy a llevarla en mi camino, en mi camino, en mi camino, en mi camino Pero ya lo tengo decidido, lo he decidido Nunca pensé ser feliz, pero el tiempo me ha enseñado y hoy lo soy Porque al fin te tengo a ti Que me das todo a cambio de lo que te doy Si algún día tú te vas, la felicidad que siento morirá Como un niño que al nacer, le abandonan y lo dejan sin mamar Pero yo confío en ti Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá Porque un amor puro y limpio perdura Y en su reflejo veo mi vida en su vida Pero yo confío en ti Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá Porque un amor puro y limpio perdura Y en su reflejo veo mi vida en su vida Cuando niño triste fui Y en esas calles frías Solo caminaba Elevando mi vida en su vida Pude conseguir lo que más deseaba La tarde me mira y calla Con sentimiento viva la felicidad Una sonrisa de tu alma Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá Porque un amor puro y limpio perdura Y en su reflejo veo mi vida en su vida Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá Porque un amor puro y limpio perdura Y en su reflejo veo mi vida en su vida Y en mi que tal vez eso nunca ocurrirá DJ, DJ, Minor Editions El indestructible del beat Solo uno No aceptes imitaciones piratas No aceptes imitaciones piratas Búscanos en Facebook como DJ Minor Editions El indestructible del beat Y regalamos tu like Para que deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tu nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma Amor sin alma tu corazón Es de madera Sírvanme un trago Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida Para que acabar mi vida Gt Records Yo creí que eras muy buena Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tu nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida en ti Para que En ti Mejor me olvido de tu amor Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma tu corazón Es de madera Sírvanme un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón Para que acabar mi vida en ti En ti DJ Sin corazón A tu llegada Con tu belleza quisiera Lucir mi vida Lucir mi vida en mi hogar Y que tu cuerpo me diera Que si algo más Que me faltara Que es todo de ti Ven Ven, ven que quiero que estés en mis brazos Ni anoche en un sueño Mi amor Quiero tenerte En mi cuerpo rendida Y sentirme Mejor de mi Espacio Espacio divino Te siento un hombre Y cuanto te amo Cuando asome en la ventana La luz La luz para un nuevo día Despiértame con tus besos Del tibio sol De tus caricias ¿Qué puedo decir? Ven, ven que quiero que estés en mis brazos Te anoche en un sueño de amor Quiero tenerte Quiero tenerte en mi cuerpo rendida Y sentirme lejos de mi Ven, ven que quiero que estés en mis brazos Ni anoche en un sueño de amor DJ Minor Edition No aceptes imitaciones Ultra Records Internacional Imparable GT Records 81